Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos la previa del Campeonato Nacional de Ruta que se llevará a cabo entre el viernes 1 de febrero al domingo 3. Se realizarán 6 pruebas distintas, 3 de contrarreloj y 3 en línea con 3 categorías, mujeres y hombres élite y hombres sub-23. Hoy jueves, día en que realizamos el podcast, aún no se han confirmado oficialmente las listas de participantes y solo se tiene una provisional, así que les hablaremos de los perfiles y de los corredores más significativos que probablemente participen o que la organización haya ellos mismos dicho este ciclista estará participando. El perfil de la contrarreloj será igual en las tres categorías. Son 28,2 kilómetros con 353 metros de desnivel, con inicio en Cumaral y final en Villavicencio, en un recorrido relativamente llano con una dificultad montañosa al final de 1,8 kilómetros al 7,3% en promedio. Tenemos que decir que ese final va a ser el mismo para todas las carreras. Todas las pruebas se realizarán el viernes con las mujeres partiendo a las 9 y los hombres a las 10 de la mañana. Como indicamos anteriormente no hay un listado confirmado por lo que no podemos decirles quiénes son los favoritos o quién tienen ustedes que estar pendientes para saber si puede o no ganar esa categoría. El sábado 3 de febrero se realizarán las pruebas en línea de mujeres y hombres sub-23. Para las mujeres serán 116 kilómetros entre Puerto López y Villavicencio con 717 metros de desnivel y el final, como les decimos mismo de la contrarreloj, 1,9 kilómetros al 7,1%. En este caso la federación ha dicho que participarán Milena Salcedo y Ana Cristina Zanabria del Swapit Agólico, Diana Carolina Peñuela del Alecci Polini, Paula Andrea Patiño del Movistar Team y la vigente campeona nacional Catherine Stacy Montoya. Esta prueba está programada para finalizar a las 2.30 pm. Ese mismo día los hombres sub-23 recorrerán 217 kilómetros con 914 metros de desnivel positivo entre Puerto Gaitán y Villavicencio serán llanos y la dificultad montañosa al final del recorrido, de las que ya le hemos hablado varias veces. Al igual de las mujeres tiene programada finalizar a las 2.30 de la tarde en el mismo sitio, así que no entendemos muy bien cómo será la logística. Tenemos que decirle que toda esta información es tomada de la página oficial de la Federación de Ciclismo y no es nada claro cómo se llevará a cabo este final. No entendemos cómo dos pruebas van a finalizar a la misma hora y en el mismo sitio, así que nos sorprenderá una vez más la federación cómo será el final. La última prueba será el domingo 3 de febrero, la prueba de los hombres élite, 244 kilómetros con salida y llegada en Villavicencio, 1628 metros de desnivel positivo y un circuito al cual se entrará tras 160 kilómetros de recorrido y tendrá 5 vueltas en Villavicencio. Decidirá el mismo puerto de siempre, los 1,9 kilómetros al 7,1%. Para esta carrera también la federación ha dicho que participarán los ciclistas World Tour Egan Bernal Iván Sosa de Team Sky, Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras, Hernando Borges de Astana, Daniel Felipe Martínez del EF Education First, Sebastián Molano, Cristian Camilo Muñoz y Sergio Luis Senado del Team Emirates y del equipo procontinental Darwin Atapuma. También han dicho que Rigoberto Urán decidirá su participación a última hora por lo que no está confirmado aún, pero sí tenemos que decir que para este recorrido parece ideal y diseñado para Sergio Luis Senado con ese final que pica para arriba. Si están allá por favor coméntenos cómo lo ven, qué les parece, déjenos su opinión en la sección de comentarios que los estaremos leyendo. Les agradecemos como siempre su sintonía, si les ha gustado el vídeo denle un like o un me gusta, se los agradecemos mucho y les estaremos trayendo toda la información de lo que se lleve a cabo en estos campeonatos. Hasta la próxima.